¡Hola! Me llamo Mr. Angry Toaster Brow. Yo tengo ocho años. Vivo en Noruega. Yo tengo un hermano y dos hermanas. Me gustan las cosas cuadradas. No me gustan las teteras porque son ruidosas. Mi helado favorito es el de menta con trocitos de chocolate. Yo quiero ser famoso. Asusto a la gente, pero en realidad soy bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya.